¿No sabes qué vestir en los eventos de Navidad? Te muestro. Comenzamos con los eventos casuales. Estas actividades casuales son las familiares que no tienen ningún tipo de estructura, fiestas que también pueden ser en las casas de nuestros amigos o para el día de Navidad para poder abrir regalos. En este caso podemos lucir overshirt, cardigans o un suéter, acompañados de una t-shirt básica, jeans o tenis. Recuerda que puedes utilizar la tela en maón en cualquiera de tus piezas. El cual es un esencial de lucir casual con estilo. Segundo, casual elegante. Para estas actividades en la cual podemos ir con este código de vestimenta, ya que es algo más sofisticado como fiestas del trabajo, recuerda que debes saber a qué sitio vas a ir y obtener más información del lugar del evento para estar acorde con la proyección del mismo. También sería la fiesta familiar de tu pareja. Primera vez que compartes con su familia. Recuerda que la primera impresión es importante. Y por último, eventos que sean de tarde de noche o despedida de año. En estas actividades puedes lucir con mayor estructura. En esta proyección el textil maón no es favorable. Para elevar tu atuendo te recomiendo usar zapatos o botas o unos sneakers blancos. En la parte inferior puedes utilizar pantalones formales o chinos. Para dar ese toque juvenil puedes utilizar como primera capa una t-shirt de cuello redondo o en V. Y por último, la segunda capa puede ser un blazer, suéter o cardigan. También puedes usar una camisa de manga larga con los puños doblados. Tercero, formal. Este es el código de vestimenta que usamos al momento de un evento de importancia, el cual lo podríamos resumir que sean de noche, que tenga estructura nuestro outfit al usar zapatos con media, camisas con corbata o un suit, el cual es un conjunto o combinación de chaqueta con pantalón. De tal forma que lo podemos usar en fiestas de hoteles para despedir el año o eventos exclusivos en esta temporada. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me pueden dejar todas sus dudas en los comentarios y sígueme para más tips de moda.